Amigos de Noticias, Generación News y Noticias, Orlando, gracias a todos ustedes de estar con nosotros nuevamente para analizar las noticias más importantes del día. Ray Cruz y Carlos Chardón, hoy hemos tenido un día bastante agitado, pero hemos estado dándole seguimiento al caso de Puerto Rico, aunque ya para muchos el tema drena. Quiero cambiar un poco y, Carlos Chardón, vamos a analizar algunas noticias que se nos han escapado o por lo menos que no he traído a que analicemos. Estamos hablando de unos comentarios alegadamente racistas que hizo el presidente Donald Trump. Algunos han defendido a Donald Trump diciendo que lo que él dijo sobre estas congresistas, las musulmanas, la Alejandro Casio, las demócratas, que no fue un comentario racista, que es lo que quiso decir fue que cualquiera que odie a este país, pues debería volver a su país de origen. Carlos Chardón, ¿eso es un comentario racista o cómo ves y cómo le ha caído candela arriba al presidente? Bueno, mira, yo me crié fuera de Estados Unidos. Yo no veo el comentario como racista. Lo veo como nacionalista. ¿Cuál es la...? Ok, sí, está bien. Otras palabras, no me vengas a criticar Estados Unidos, si tú quieres criticarlo, entonces vuélvete a donde naciste. Pero en este caso, el problema es que tres de ellas nacieron en Estados Unidos. Solamente la señora Somalí nació en Somalia y llegó aquí de niña y se hizo ciudadana americana hace años. Y es ciudadana americana hace, por lo menos, 10, 15 años. Así que las otras, pues, nacieron en ciudades americanas y nacieron en Estados Unidos, en uno de los estados. Hace un tiempo yo comenté en uno de nuestros análisis que, ¿verdad?, que yo sentía que las congresistas norteamericanas, estas congresistas, le tenían más lealtad a otros países que a su propia nación. Eso era lo que yo sentía. ¿Es una percepción mía, un sentimiento mío o habrá más gente en Estados Unidos que siente lo mismo? Es posible, ¿verdad? Estados Unidos tiene 300 millones de habitantes. Cuando el presidente dice que hay otras personas que piensan igual, oye, las probabilidades son de que no importa lo que diga. Hay alguien que piensa igual en Estados Unidos porque entre 300 millones de personas, tiene que haber varias personas que piensen más o menos de la misma manera, no importa lo que sea. Ahora bien, lo que pasa aquí es otra cosa. En primer lugar, pues, este es un ataque de mujeres, que es un grupo del cual Trump se ha burlado constantemente. Ok. No sé, me acuerdo de una campaña del 2016, que a mí me escandalizó aquella entrevista con el primo de los Bush. En el cual, en lo que estaba hablando era si tú le tocas los genitales, y uso otra palabra, a las mujeres, esto y lo otro. Así que, esto verdaderamente, pues, esto es parte del Me Too Movement. Eso es número uno. Lo entiendo perfectamente bien. Lo que ha hecho es un comentario sucio y bajo. ¿Por qué? Porque él sabe muy bien que tres de estas señoras nacieron en Estados Unidos. Sí. Era Carlos. Así que, la implicación, entonces, es la puertorriqueña que vuelva a Puerto Rico, aunque nace en Estados Unidos. La musulmana que vuelva a donde era su padre. Y la afroamericana que vuelva a África. Esa era la implicación. Bueno, o denota desconocimiento, porque si la puertorriqueña hubiese nacido en Puerto Rico, todavía era ciudadana americana. No, 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 es muy bien, sabe, es donde nació esta muchacha. Pero ven acá, Carlos, ¿era necesario que el presidente se pusiera con eso? Claro que no, pero, bueno, espérate, espérate, es necesario, sí. ¿Por qué? Ah, esa es la clave. Porque el presidente tiene que seguir solidarizando su grupo de apoyo. Sí, pero... Que es un grupo nacionalista y racista. Entonces, la lógica de todo esto es que él está hablando para su base. Él está hablando para su base y él tiene que mantenerla. Ya nosotros estamos comenzando la campaña electoral. Porque, porque, para mí, para mí, y yo tiendo a ser conservador, pero para mí, el comentario estuvo de más. De hecho, si yo tuviera que tomar la decisión de apoyarlo o no, basado únicamente en ese comentario, no lo apoyaría porque encontré el comentario de más. Es más, no era ni necesario porque, aunque difiero de algunas cosas de las cuatro congresistas, no había necesidad de un ataque así. Ray, es que tú estás partiendo de otra premisa. El presidente está en campaña. Este es un ataque de campaña. Ok. Carlos, entonces, explícame eso. ¿Qué es un ataque de campaña? ¿Por qué? Porque me imagino que si esto es un ataque de campaña, durante los próximos meses vamos a ver más ataques de campaña. ¿Qué serían ataques de campaña? Cualquier cosa que intima, que sugiere, que la gente que no está con él, no es americana, no quiere a Estados Unidos. Y no es americana, y si no es americana o no quiere a Estados Unidos, hay que buscar algo que los identifique como tales, en este caso por color. Claro, entonces, él está marcando, estos son anti-Estados Unidos, anti-Israel, regresen a sus países. De hecho, hoy puso un tuit. Oye, con toda razón, las cosas, cuando no tienen ninguna base, se caen. El problema es que las dos musulmanas han atacado a Israel. Así que cuando él mete a Israel de por medio, le da credibilidad a lo que él dice. Claro, pero él puso un tuit. ¿Por qué se han atacado a Israel? Él puso un tuit diciendo hoy que esta gente, el que odia a su país, pues que odia a este país, pues que debe de irse a otro lugar. Claro. Ajá. Pero, pero, ¿a dónde? Si este país es de él. Están de él como de Trump. Oye, Estados Unidos, están de Alexandria como de Donald. Hermanos, dos naciones de Nueva York. Echan de a la señora Presley, como de Trump, aunque ella nació en Boston. Es como la señora Clyde. Claro, aquí entonces lo que estamos hablando es que este tipo de comentarios los vamos a ver y que son comentarios que a su base, su base fuerte, los llena y que, pues, nos tenemos que acostumbrar. Absolutamente. No es acostumbrarnos. Tenemos que aprender a ponernos en su lugar cuando los escuchemos. Y digamos, pues mira, esta es parte de la alimentación que le tira a las tierras. Claro, por otra parte, Carlos, hay una revista, El Expreso, de la, El Expreso, la revista, El Expreso, de la, United Kingdom. Dice, Alexandro Casio nació en el Bronx, New York. Sus padres son puertorriqueños. Tiene un degree en economía y relaciones exteriores de, internacionales de Boston. Dice también que ella ganó por primera vez en este cuatrenio y que ha luchado en los hichos de inmigración, pobreza y raza. Pues, o sea, están diciendo que como que el presidente no hace bien cuando ataca a esta mujer, porque esta mujer dentro de un grupo es bien vista y es querida. Claro, pero eso es un grupo que jamás va a votar por él, no importa lo que pase. Ok. Así que para que él... Oye, si tiene que sacrificar a alguien, sacrifica a alguien que no es de él. Ok. De hecho... De hecho, Tucker Carlson en Fox News está diciendo que cuando Alexandro Casio, Ilhan Omar y el squad están hablando, los demócratas están perdiendo. ¿Le resta votos este grupo al Partido Demócrata, Carlos? Bueno, le resta credibilidad con un grupo importante. Ok. Que son los que están más o menos en el medio, en el Partido Demócrata. Y con los demócratas que son de derecha, porque hay demócratas que son de derecha, pues le resta credibilidad con ellos y le resta... Y por eso es que la señora Pelosi la ha tratado de controlar, porque ella sabe que estas cuatro señoras, el señor Sanders, y mientras más se tiren, más y más y más a la izquierda, más problemas va a haber... Carlos, la... En términos de mantener el centro del Partido Demócrata. La pregunta entonces que te hago, porque comparando ambos partidos, el republicano y el demócrata, por el análisis que estás haciendo durante este día, me hablas que Trump, cada vez que hace estos comentarios, amarra bien su base, sin embargo, cada vez que hablan estas muchachas demócratas, ahuyentan parte de los demócratas. La pregunta es... Y por eso... Ajá, dime. No, 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 no. Ha hecho el mismo análisis que ha hecho la señora Pelosi. Creo que... Entonces la pregunta es... ¿No está Donald Trump agitándolas a ella para que ellas hablen...? Ok. ¡Claro! Él sabe que mientras ella es más de potrique... Más socialista se ve el Partido Demócrata. Más socialista se ve el Partido Demócrata. Y más asusta a las personas del centro. Y Donald Trump ganaría simplemente con que la gente que votó por él salgan a votar y que menos demócratas y que más demócratas no salgan a votar. Correcto. Porque esos demócratas a lo mejor no votarían por Trump, pero dicen... Tampoco voy a votar por esto. Está en el análisis mismo que he hecho Donald Trump. Ok. Interesante, interesante esto. Dice de hecho también, y vamos a cambiar un poco al área un poco más central, del Partido Demócrata, que algunas encuestas que ponían liderando a Biden están mostrando que Biden se está evaporando. ¿Tú lo ves así o esto es simplemente porque lo reporta Fox News? No, mira, mientras más años tú llevas en la política, más cosas tú has hecho que molesten a uno u otro grupo. En este caso, el que más años lleve en la política es Biden. Simplemente es una cuestión de tiempo en lo que le van sacando y lo que se le está haciendo es... Como cuando tú cortas salami, se le corta un pedacito finitito y otro finitito y otro pedacito más allá. Y mañana le cortas otros dos pedacitos, pero nadie lo ve y nadie ve que... Simplemente lo que se está haciendo es evaporando el salami. De hecho, dice de Gil que el former vicepresident Joe Biden en la última encuesta tenía un 30% y en la última... Mientras tanto, Bernie Sanders tenía el 16%. Dice que Biden está perdiendo alrededor de 4 puntos solo en dos semanas. La pregunta es, ¿por qué perdería 4 puntos en dos semanas, Carlos, cuando no ha pasado nada? Así que uno diga, este hombre ha dicho algo que haga que él perdiera. De hecho, te voy a leer, te voy a leer los números exactamente que dicen en este momento. Según la encuesta, hace un par de semanas, Joe Biden tenía 33 puntos, ahora tiene 29 puntos. Es como está bajando. Mientras, vamos a buscar los otros números por aquí. Dice, ok, Biden 29, 33, Sanders de 15, ahora tiene 16, subió un punto. Mientras tanto, los que están en el próximo lugar, Kamala Harris se quedó con un 11%, Warren con un 9%, también igual. Y los otros candidatos, O'Rourke bajó de 4% a 3%, mientras Buttigieg, así es que se llama él, de 6% a 1%. Carlos, o sea... Oye, oye, oye. Ajá. Te voy a decir, la manera más fácil de acordarte, ¿cómo se pronuncia el nombre del alcalde de Southland Indiana? ¿Cómo se pronuncia? Buda George. Buda George. Buda George. Como Buda y como juez. Y como juez. Buda George. Ok. Bueno, pues Buda George, Buda George, tiene en este momento un 1%. Carlos, y hay un 17% que está inseguro. Ese 17% estaba en 10% anteriormente y ha subido a 7. ¿Qué te parece? Abandonaron, abandonaron parte de ellos, abandonaron a Baile. Otros abandonaron a Buda George, y otros abandonaron a Old World. Ahora no, porque no están seguros ahora. Claro, pero ¿qué los hizo cambiar? El ambiente de la prensa. Explícame eso, por favor. La prensa, como lo que tiene que señalizar, es lo malo de cada uno para que le hagan caso, para que le digan que está haciendo su labor. O entonces, en estas dos semanas, se ha dedicado definitivamente a señalar las fallas de todos ellos. Y el resultado, si no, es que esté simplemente poco a poco, poco a poco le ha ido haciendo daño a gran parte de ellos. Interesante esto. Bueno, Carlos... Además, es un elemento impulsante. Cuando tú no estás constantemente en las noticias, trayendo algo nuevo, la prensa se olvida de ti. Sí. No hay nada nuevo. No hay nada nuevo. ¿Para qué cubrirlo? Ajá. Y si la prensa no cubre, la gente se olvida de ellos. Así es. Bueno, esta es la unión de los grandes. Nosotros somos Noticias Generación News, Noticias Orlando. También estamos en la aplicación de iHeart Media. Y recordándoles que también estamos en Spotify y también estamos en Google Podcast. Somos Ray Cruz y Carlos Chaldón. Oye, ¿está usted? Ajá. ¿Estamos en Telegram o no? No, 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 no. No es... Ah, pues estamos bien. Estamos bien. No estamos en Telegram. Regresamos en breve con más análisis.